No hay nada que no puedas oírme Está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Y al cabo que no sabes dónde soy Somos la industria salsera Los creadores del sonido ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Y al cabo que no sabes dónde soy Los creadores del sonido Si quieres atormentarte La industria salsera ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana Que ya de ti no quiero nada Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Ay, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Que al cabo que No sabes dónde estoy Yo te amo Exclusivo para la esquina digital Que bien me siento cuando estoy contigo Yo tengo todo cuando estoy contigo No me importan tus amores pasados Solo me importa que estés a mi lado Tengo la gloria y el cielo contigo No necesito nada más contigo Voy a luchar contra todo por ti Porque contigo he empezado a vivir Yo no pensé Llegar a amar como te amo a ti Amor como este nunca lo sentí Hoy soy feliz y te lo debo a ti Yo no pensé Sentí tanta felicidad Te estoy llamando cada día más Te has convertido en mi necesidad Tú me has enseñado A amar sin medida A dar en un beso El alma y la vida Me llenas de luz Si estoy apagado Ay cariño mío Ay cuánto te amo Te quiero Te quiero Te amo Ay cariño mío Ay cuánto te amo Te quiero Te amo Ay cariño mío Ay cuánto te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Yo no pensé Llegar a amar como te amo a ti Amor como este nunca lo sentí Hoy soy feliz y te lo debo a ti Yo no pensé Sentí tanta felicidad Te estoy llamando cada día más Te has convertido en mi necesidad Tú me has enseñado A amar sin medida A dar en un beso El alma y la vida Me llenas de luz Si estoy apagado Ay cariño mío Ay cuánto te amo Te quiero Te quiero Te amo Ay cariño mío Ay cuánto te amo Te quiero Te amo Te quiero Lo más importante en mi vida Mi cuchi cuchi Mi tienda linda Te quiero Te amo Yo nunca había sentido Lo que estoy sintiendo Te juro vida mía Que no estoy mintiendo Yo nunca había sentido Yo nunca había sentido Yo nunca había sentido Lo que estoy sintiendo Te juro vida mía Pero estoy mintiendo Esta link En la esquina digital Punto net Te amo Tengo mucho perderte, pero me voy a aguantar Y aunque cierran mil heridas, te juro por mi vida que no te vuelvo a buscar Igual que a la mala hierba, hay que arrancar de rabies Para arrancarme del alma, el amor y la esperanza que habría puesto yo en ti Te olvidaré, y no es desciarte ningún mal, pero he de ver, ya que tengas que llorar Y no haya quien, para abrigarte con ternura y consolarte en tu amargura Vas a pagar lo que lloré, te olvidaré Porque es injusto que yo siga amándote Si no soy nadie en tu vida, lo seré Será mejor abrir los ojos y despertarte un sueño roto Que solo me hace padecer, te olvidaré Pero que qué es lo que vamos a hacer Igual que a la mala hierba, hay que arrancar de rabies Para arrancarme del alma, el amor y la esperanza que habría puesto yo en ti Te olvidaré, y no es desciarte ningún mal, pero he de ver, el día que tengas que llorar Y no haya quien, para abrigarte con ternura y consolarte en tu amargura Vas a pagar lo que lloré, te olvidaré Porque es injusto que yo siga amándote Si no soy nadie en tu vida, ni lo seré Será mejor abrir los ojos y despertarte un sueño roto Que solo me hace padecer, te olvidaré Igual que a la mala hierba, que hay que arrancar de rabies Que arrancaré de mi vida, y me alejaré de ti Por no hacer nada en tu vida, juraste con mi querer Eres mala y presionera, y por eso Yo te olvidaré, y no te olvidaré Sácame, yo te quiero ver Te olvidaré, ya no te quiero ver Y te olvidaré, juraste con mi querer Eres mala y presionera, y no me Ya no te quiero ver Y ya no te quiero ver Y ya no te quiero ver Todo el mundo se pregunta Que lo que tiene esa hembra Parece que tiene fuego Porque me estoy quemando Me estoy volviendo loco Con lo que me está dando A veces se ve arborota Como las colombianas Pero es de sangre caliente Como las dominicanas Quienes tumbao, tienes tumbao Quienes tumbao, tienes tumbao Quienes tumbao, tienes tumbao Quienes tumbao, tienes tumbao Ella es la que me domina Ella es la que a mí me enciende Quisiera tenerla cerca No importa que hable la gente No importa que hable la gente Ella es la que me domina Ella es la que a mí me enciende Quisiera tenerla cerca No importa que hable la gente Quienes tumbao, quieres tumbao Cuando ya llegó a mi vida Yo sabía que era ajena Pero esa es la que me gusta Pa' que me quite la pena Todos lo hacemos con prisa Pa' aprovechar el momento Pero ni Romeo ni Julieta Fueron así tan intenso Ella no engaña conmigo Y yo engaño con ella Ella se sueña en mi cama Y yo me sueño en la bella Yo no sé si es panameña No tiene sangre cubana Pero mueve las caderas Como las dominicanas Quiere tumbao, quiere tumbao Quiere tumbao, quiere tumbao Quiere tumbao, quiere tumbao Quiere tumbao, quiere tumbao A mi me gusta como ella mueve A mi me gusta como ella goza A mi me gusta como ella baila Es que esa hembra se ve sabrosa Y es que esa negra sabe sabrosa Quiere tumbao, quiere tumbao Quiere tumbao, quiere tumbao Uepa, cuánto sabor Vaya, desde Quisqueya a la bella, para el mundo entero Marcando, con Javi, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México Puerto Rico, la isla del encanto, papá En el piano, el maestro de maestro, Ramón Orlando Arreglo musical, Víctor Uruguay, Marcando Máñez Zapara, recoge Yo me voy, yo me voy, con Mr. Happy Gozando Gozando